¡Suscríbete al canal! Tenemos clase y además Somos caza de campeones Buscaremos la forma de enfrentarnos Ya sea en tercia o todos contra todos En un grupo cibernético Y si el guapito quiere y tiene Los suficientes pantalones Nosotros le vamos a atorar también Bueno, esa es la noticia que le queríamos Y entrenar y echarle ganas Vamos, porque somos los guerreros Pues ahora sí Desde hoy en adelante Vamos a hacer la peor pesadilla De Choker y sus muchachos Uy, ni me hables de pesadillas Porque anoche tuve una Y nomás de acordarme hasta se me pone chinita la piel ¿Ah, sí? ¿Qué soñaste? Soñé que te invité un taco de carlitas Ahí con Chabelo ¿Uno más uno? Uno Pero en un descuido Ya te habías comido catorce tacos ¿Sí? Catorce No, y eso no fue todo ¿Hubo más? Sí Cuando vi la cuenta No, hombre, casi me desmayo Y me desperté Todo sudoroso y No, no, no Fue horrible No, te digo que hasta en tus sueños Hasta en tus sueños Eres codo Con razón cuando te veo corriendo atrás de los taxis Pienso que estás haciendo ejercicio Pero no Es para ahorrarte lo del taxi ¿Verdad? Enigmático Demoledor Sus acciones certeras Y precisas Lo colocan como un invicto Al benigerante y batallador Último guerrero Desde luego que viene Con un luchador De un entrenamiento físico y psicológico En el gimnasio y en la familia Sus mayores le han despertado Ese potencial al aclamado pirata Rey Bucanero Y no podía faltar El hombre de la sultana del norte Allá lo vio nacer Al moderno Casanova Que sigue soltero Idolatrado por su club de admiradoras El selvático Tarzan Voy En acción Los guerreros del infierno Completa la cuarteta La figura intempestiva Que nos hace recordar Los horrores descriptivos del purgatorio En la obra La Divina Comedia De Dante Adivieri Viene El Averno No podía faltar El artífice Del estilo cibernético Con una experiencia De más de 20 años Y continúa en la preferencia Del público El negro Casas El rey del tope Taquillero por excelencia Una leyenda viviente Que sigue ocupando el lugar Preferente en todos los públicos Luciendo Su cinturón Que lo acredita Como manarca mundial Al hijo del santo Los medios de comunicación Lo han elevado Al grado de ídolo La perfección En su técnica Lo define Como un prospecto A ocupar Un lugar En el salón De la fama El ídolo De los niños Atlantis Doctrinario Gladiador Dispuesto A demostrar Con un rosario De lances Una letanía De llaves Y una bendición De técnica Luchística Alaijado De fray Tormenta Místico En un combate De relevos Atómicos Lucharán De dos a tres caídas Sin límite De tiempo Capitán Capitán Del bando Rudo El último Guerrero Capitán Del bando técnico Negro Casas Referirse en turno Rafael El Maya Y Pompín Señoras y señores Sean ustedes Bienvenidos Esta es la México Catedral Con este superambiente Muchas familias Enteras Han venido a ver A sus ídolos En vivo Y en directo Es un ambiente De primera Toda la gente En medio De los gladiadores Son ocho estrellas En unos relevos Atómicos Son cuatro Son cuatro Son cuatro Los negros No, no, no Atlantis Y la nueva figura De la lucha libre Guerrero ¿Qué me dices De ellos doctor? ¿De quién es? Último guerrero Torso Rey Bocadero Y a ver Fuera Sin presencia Fuera de serie Sí, así es Fuera de serie Estos rubros Ocho estrellas doctor Ocho auténticas estrellas Una batalla Super estelar Que promete Grandes emociones La nueva figura De la lucha libre Mexicana Que por cierto Se presenta Mañana domingo En la arena coliseo De Guadalajara Jalisco Efectivamente Místico Estará acompañado De Volador Junior Y Oro 2 Enfrentando a Magnum Antrax Y Ébola En la coliseo De Guadalajara Ahí en la perla De Occidente Domingo 3 de Octubre A las 17.30 horas En este nuevo horario Seguimos con la primera caída Toda la carne A las 17.30 horas Ahí está el plateado Este místico Que llegó para quedarse La gente Con el técnico Arropando al técnico Y por supuesto Abuchando cada una De las acciones Del último guerrero Que viene Con esta deseducadora Impresionante Doctor Alfonso Morales Vaya, vaya Señores y señores Estamos amables amigos En lo que es El evento estelar A través de Televisa De Ford Vaya un saludo Lleno de cariño Para Chucho Reyes Que ha sido intervenido Quirúrgicamente Por el doctor Mario García Orozco De su hombro derecho Esperamos Chucho Que te recuperes Haces falta Tus hermanos Están muy apuleados Y a la destacada Doctor en rehabilitación Celia Fermin Un recuerdo cariñoso Para ella Destacada Atleta mexicana Olímpica Vámonos Vámonos aquí Con esta que es Amables amigos La presentación En sociedad Desde que es El llamado a ser La nueva figura De México Místico Veque Bárbaro Vaya manera De saltar Por encima De la tercera Para caer En los hombros Del último guerrero Y llevárselo Con esta tijera Observen ustedes Ahí está Cuando entra El rey Bucanero En frente Tiene Al hijo De la leyenda Viviente Hijo del santo Doctor Alfonso Morales Efectivamente Amables amigos Les saludamos Desde la capital De la república Mexicana Los aficionados De saltillo Están presentes El día De hoy Vienen de Tijuana Baja California ¿Quiénes son ellos Mi grito? No traje mis Anteojos Doctor Se trata de Olímpico Zapata De saltillo Coahuila Doctor Bien amables amigos Y aquí están Arribando Este par de Rudazos Frente a santo Miguel Sí como no Aquí está El plateado Este santo El emasgarado De plata Atención En el viaje Se llevó El negro Arribo Carero Aquí está El vuelo Del santo Contra El último Guerrero Viene Vístico Para Terminar Con esta Palanca Terrible Sobre Tarzan Boy Y la famosa Atlántida De Atlantis Sobre Averno Los técnicos Levantan A los aficionados De sus asientos Es impresionante Señores y señores Como la gente Se la está entregando A Místico 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 Ha sido Señores y señores Una maniobra Espectacular Dime un rudo Que haga lo que Místico Realizó La mayoría De los rudos La realiza Doctor Tiene Que firma Que pigra Que forma De concretar Se comoró Tiene clase Tiene carisma Tiene pasta De figura Estadístico Y aquí estamos Con el santo Atención Desde la tercera Esta plancha Hacia afuera Del cuadrilátero Sobre el último Guerrero Ahí estaba Precisamente El hijo del santo Volando Vea usted De que manera Un vuelo Bellísimo Estético La famosa Atlántida La quebradora En todo lo alto De Atlantis Para Averno Ahí estaban Dando cuenta De los rudos Como se dice Niamelón Mucha felicidad Ahí te habla En este momento Anuncia El reinicio De hostilidad De segunda Caída Toda la carne Al asador Aquí podemos Apreciar A rudo Y a técnico En una En una contienda Lista Viene Viene el 440 Oye Me hace rumor Que retiró El perrito ¿No? El negro El negro De la golpista Que le dio No, no, no Doctor El perrito Está En este momento En una gira Internacional Gracias a su calidad ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Bueno, nomás dime Sí o no, Miguel Porque ya no sé qué hacer contigo No, doctor ¡Claro que no! Sabemos que está Recluido en Zacatecas Para el gira Internacional Está retirado El perrito De la felpa Que le dio El enorme El enorme Super negro 440 Aquí ve nada más Cómo están aterrizando El perrito Ahorita está En Acatzingo Pasando sus mejores Vacaciones Allá Saludos Saludos Pueblo de Acatzingo Hoy ha venido Una delegación Saludos a Tijuana Baja California Para toda la gente Javier Tarín Javier Hernández Luis García En fin Mucha gente Que ha venido De toda la República Mexicana Ex profeso Ver la mejor Lucha libre del mundo Y ve nada más A místico A las alturas Y lo gira De manera Extraordinaria Bueno pues Aquí lo recibe Tarzan Boy Así lo está Calando Lo saca del cuadrilátero Y bueno pues Se viene por la venganza Tarzan Boy Ahí está tomando Precisamente A místico Un candado Al brazo La respuesta De místico Atención Mete Rodillazo Y se lo quita De una manera Vistosa Y efectiva Y así está retornando Al cuadrilátero Místico Aparece Los rudos Ahí va El último guerrero Rey Bucanero Aderno Vienen por la venganza Los rudos Tratando de emparejar La situación Rey Bucanero Tomando Atlantis Dentro del cuadrilátero Aderno Frente al plateado Ya lo sacó Del cuadrilátero Baja Aderno Por el hijo del santo Lo vuelve A meter al cuadrilátero Cuidado Místico En problemas Echándole montón A místico Ahí lo tienen Prácticamente Está colgado Lo mismo Que el santo En una combinación Terrible Aplicada Por el último guerrero Una especie De volantil Ahí Para el santo Y para místico Se vio padrísimo Que bonito Oye Este es un Verdadero Eres sádico Magadano Se vio muy padre Doctor Pero como Se va a ver muy padre Si la andaba desprendiendo No Que bárbaro Bien Bien Por el último guerrero Haciendo bien las cosas De hecho Los rudos Están Aplicándose A la perfección Recuerden Que estamos en relevos Atómicos Cuatro contra cuatro El Rey Bucanero Está incendiando Los ánimos En la tribuna Ahora ya decide Subirse al rombo De batalla Para Celebrar Con sus compañeros Vean Este fue El movimiento Que movimiento Precioso Exacto Tenía todos Los ingredientes Miguel Si una combinación Observen ustedes Ahí estaba Dando cuenta El último guerrero De Místico Y de El hijo Del santo Vea usted Ahí está La manera de volantil Estaba colgado El santo Lo mismo que Místico Una combinación Que da Resultados Ahí con el apoyo De Averro De Averro Y de Rey Bucanero Y a girar El santo El santo Y místico De que forma Están emparejando La situación Estos rufianes En esta lucha En relevos atómicos Cuatro Contra cuatro Este es el máximo escenario De la lucha libre Profesional En nuestro país Laboro mental Arena México Desde la antigua Terostitlan Para ustedes Señoras y señores Esto que es La mejor lucha libre Del mundo Todo listo Para esta tercera Caída Prácticamente Sin descanso Entre segunda Y tercera Para los técnicos Doctor Así es Amables amigos De Televisa Deportes Arrancamos A todo velocidad Tercero Tercero Tercera Caída Esta noche El clásico De clásicos Del fútbol Mexicano América Guadalajara Nivelardo Estará en la porra De la América Con su bandera Corriendo Como una centella En el Jalisco En la reacción Esperamos La reacción De la América Doctor Tenemos Se ve Se siente La América Reacciona No si Hace el equipo Ustedes dos Bueno aquí Cada quien Como en el baile Ha tomado a su pareja Este es el rey Bucanero Que tomó vuelo Para hacer esto Es una obra De arte Sin embargo Atlantis Hijo del santo El místico Cada quien Ha tomado a su pareja Llega también El 440 Para unirse A la fiesta Y esto se convierte En un zaperoco Eh hijo del santo Este es Místico Que manera De atacar Atlantis Sobre el rey Bucanero En una Guerra Recrudecida Y el rumbo De batalla De pronto Se vacía Porque los contendientes Están Por lo general Abajo Doctor Alfonso Morales Y esta es La característica Señores y señores De los relevos Atómicos De las estrellas De la televisión De las estrellas Del consejo mundial De lucha libre Una lucha Excelente Sobre la tercera Sobre la tercera Sobre este rey Bucanero Que hoy viene Más güero Que nunca El recuerdo Cariñoso Para Salomón Grondi Que el día De hoy Partió con regreso A San Antonio A San Antonio A San Antonio De la lucha Ya Pasándola muy bien En San Antonio Y recuerda Con mucho cariño Al consejo mundial De lucha libre Si como no Y bueno pues Aquí está Ahora El último guerrero Viene a verlo Proyectado por Místico Aparece Atlantis La nobosa rueca Hacia afuera Del cuadrilátero El último guerrero Amenaza a volar Místico Atención Allá hasta el fondo El Santo En este tope Y entre segunda Y tercera Tope suicida Vuela también Místico Sobre el último guerrero Y Atlantis Se hace cargo Una especie De Nelson Invertida Sobre Tarza Boy Una doble Nelson Invertida Espaldas Pladas También ahí Para el negro Casas Atención Rey Bucarero Se hizo cargo Del negro Y lo que son las cosas Es el capitán El negro Así que Rafa El Maya Está decretando La victoria De los rudos Lomar Pero Atlantis Está discutiendo Con el Maya Porque dice Que había Cuerdas de por medio Situación que no es Nada real Doctor No es nada real Si tú lo dices Es absolutamente Lo contrario O sea Es irreal Amor Irreal No Magadan De veras De veras De veras La gente No está contenta Señoras y señores Somos terrícolas Y tenemos un mensaje Ultra secreto Si es emoción Si es Espectacularidad De místico Está en Televisa Deportes Regresamos a este escenario De lujo La México Catedral Que se viste De fiesta Mucha gente Ha venido A celebrar Con sus ídolos Ocho estrellas Estuvieron En el rombo De batalla Cuatro Cuatro Santo Negro Atlantis Y místico La nueva figura Ahí volaba El hijo del santo Entre segunda Y tercera Volaba también Místico Aparecía Atlantis Ahí tomando Con esta Nelson Invertida A este hombre Que es Tarzamboy El negro Casas Y Rey Bucarero Intentaba La famosa casita Sin embargo Ahí lo atrapaba Rey Bucarero Había cuerdas De por medio Y bueno Pues no se percata Arlaza el maya Rey Bucarero Da cuenta Del negro Casas Que es el capitán De los limpios Cuando El negro Precisamente Pretendía Llamarse Al Rey Bucarero Con una enredadera Con toque de espaldas Ahí se sujeta De la cuerda Inferior El Rey Bucarero Y bueno Pues Un triunfo Ilegal De los rudos Aquí lo vamos a ver Nuevamente Aquí Estaba dando cuenta Atlantis De Tarzamboy Pero al fondo Rey Bucarero Liquidaba Al negro Casas De manera oficial El triunfo Es para los rudos Amables amigos Amables amigos De la República Mexicana En relevos atómicos Solamente Cuatro estrellas Magadan Me quedo con el triunfo De los rudos Doctor Miguel Hinares Y Rodríguez Bate de Cosco Matepec Valle Efervescencia El consejo Así es efectivamente Un placer En América Efectivamente En América Va a reaccionar Amables amigos Alfonso Morales De Recuerda Y además Somos Casa de Campeones Buscaremos la forma De enfrentarnos Ya sea En tercia O todos contra todos En un grupo cibernético Y si el guapito Quiere y tiene Los siguientes pantalones Nosotros le vamos A atorar también Bueno Esa es la noticia Que le teníamos Y entre nadie Echarle ganas Que le vamos A necesitar Vamos Porque somos Los guerreros Vamos Échale ganas Muchachos Me da mucho gusto Que estén aquí Y que sean muy puntuales Falta el loco Oye Perdón Perdón Dejo de decir No bastantes Exóticas Pero ya estoy aquí Perdón Ya llegué Bueno Bueno Por orden Oye Siempre llega tarde Este Por orden Nos hemos juntado aquí Porque ha llegado la hora De enfrentarnos Al grupo de Choker Así es Es el momento De demostrarles Que nosotros Tenemos La calidad La disciplina Tenemos Vamos Vamos Ok Pues ahora sí Desde hoy en adelante Vamos a hacer La peor pesadilla De Choker Y sus muchachos Uy Ni me hables de pesadillas Porque anoche tuve una Y nomás de acordarme Hasta se me pone chinita la piel Ah sí ¿Qué soñaste? Soñé que Te invité un taco de carnitas Ahí con Chabelo ¿Uno más uno? Uno Pero en un descuido Ya te habías comido Catorce tacos ¿Sí? Catorce No y eso no fue todo ¿Hubo más? Sí Cuando vi la cuenta No hombre Casi me desmayo Y me desperté Todo sudoroso Y no, no, no Fue horrible No te digo Que hasta en tus sueños Hasta en tus sueños Eres codo Con razón Cuando te veo corriendo Atrás de los taxis Pienso que estás haciendo ejercicio Pero no Es para ahorrarte Lo del taxi ¿Verdad? Enigmático Demoledor Sus acciones certeras Y precisas Lo colocan como un invicto Al benigerante y batallador Último guerrero Desde luego que viene Con un luchador De un entrenamiento físico Y psicológico En el gimnasio Y en la familia Sus mayores Le han despertado Ese potencial Al aclamado pirata No